José Lo Schwab, bienvenido a Misiones Online. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, un placer de estar acá. Contento de venir a conocer el nuevo lugar del medio. Es la primera vez que subo acá hasta este lugar con tan hermosa vista. La primera de tantas entonces que se vienen. Ojalá, como siempre. Muy agradecido. No, por favor. El placer es nuestro de tenerte acá. Bueno, estás seguramente, como siempre, en miles de cosas. En miles de cosas, sí. ¿Qué estás haciendo ahora, contanos? Bueno, el trabajo que venimos haciendo desde la música siempre hacia lo social, digamos, que nos emociona desde ese punto. Yo ya desde hace muchos años me di cuenta que el éxito no es llegar, sino ir. Como digo siempre, entonces uno va todo el tiempo generando actividades, cosas que uno cree que pueden ser útiles desde la música, o que la música motiva para que ciertas cosas tengan más visibilidad. Claro. No solo el simple hecho de dar un show, digamos. Exactamente. Esta es una semana de muy buenas noticias y de cosas significativas para nuestro trabajo colectivo en relación a la música. Estoy hablando de lo que es el funcionamiento del Instituto Nacional de la Música en la región. Yo soy el coordinador regional en esta primera etapa inaugural del INAMU. Me queda todavía un tiempo por trabajar, por recorrer en este aspecto. Pero ya estamos cerrando en el día de hoy justamente la tercera etapa del fomento, que es la manera en que el Instituto Nacional de la Música distribuye el apoyo a los músicos de la Argentina. El INAMU se divide en seis regiones. La región del NEA es la que nos toca. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Y vos estás ahí como coordinador. Siempre, siempre las oficinas de representación de la región, las cosas que se organizaron en la región, siempre o nunca tuvieron a Misiones como el lugar representativo. Siempre fue Corrientes, Chaco. Cuando un músico tiene que hacer una gestión ante una institución como Sadaic o como Adi, o tiene que viajar a Buenos Aires o tiene que ir a Corrientes o a Chaco. Entonces, ¿esto va a facilitar ahora...? En esta oportunidad, con el INAMU, el coordinador regional es de Misiones. Entonces, eso nos facilitó a muchos o a ya casi 300 músicos misioneros que han tenido su fomento, misioneros y de la región, ¿no? Que pasa por, bueno, vales de fabricación de discos o vales de fabricación de cajas de discos o subsidios que son un dinero que se deposita directamente desde el INAMU al beneficiario, sin ningún intermediario. Es decir, vos fuiste seleccionada a través de lo que es la convocatoria del año correspondiente, tu nombre figura en el boletín oficial y, bueno, al tiempo recibí el monto correspondiente del subsidio. Ah, excelente. Entonces, noticia para todos los músicos de... Sí, ahí, te digo, es la tercera experiencia. Todos ya cobraron, todos se están rindiendo. Es decir, no, el músico no tiene que devolver el dinero, tiene que justificar qué hizo con el dinero. Por ejemplo, arreglos en su instrumento, un viaje de promoción, alquiler de un sonido para la presentación de su disco, en fin. Una ayuda que no existía. Esta historia nació en el año 2006, cuando yo viajé en aquella oportunidad al Hotel Bowen de la ciudad de Buenos Aires y en una asamblea multitudinaria estaba Luis Salinas, Espineta, Mercedes Sosa, estaba Gustavo Cerati, todos sentados en la primera fila y había más de 600 músicos del país. Ellos fueron los precursores de este movimiento que hoy se llama Instituto... Claro, que un incentivo espectacular para ustedes. Sí, yo creo que es algo inédito que lo estamos manejando los músicos, es uno de los institutos nacionales autárquicos. Es decir, no depende de la gestión o de las decisiones del Ministerio de Cultura, pero que es auditado por las, digamos, las reglamentaciones de auditoría a nivel nacional porque los fondos son públicos. Pero los destinos del inámbulo decidimos los músicos. Ah, mirá qué bien. Cada asociación con personería jurídica de músicos de cada provincia. Es decir, aquí en Posadas está Musel, Músicos de la Selva, y MPM, Músicos Populares Misioneros. Ah, espectacular. En El Dorado está AMAP, Asociación de Músicos del Alto Paraná. En Corrientes Capital está Mico, Músicos Independientes de Corrientes. Amicha en Chaco. Amufor en Formosa. Se habían distribuido como para que todos puedan tener acceso. Exacto. José, lo quería preguntarte, bueno, de vos, más allá de que esto, bueno, es parte de... Pero en la provincia estás haciendo, ¿qué es esto del himno de cada pueblo? Bueno, fui convocado por Oscar Herrera, por el vicegobernador y todo su equipo. Ahí está Adrián Damiani, que fue el creador de este programa, para participar en algo que me entusiasmó muchísimo y que realmente tiene que ver con algo que venimos haciendo y motivando desde muchos años, que es recorrer los pueblos y conocer la realidad de cada comunidad en Misiones. Tenemos 75 municipios, casi 76, porque en poco tiempo arranca seguramente el municipio de Pozo Azul. Sí, 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 está todo encaminado para eso. Exacto. Y bueno, el proyecto o el programa es muy ambicioso, porque pretende que cada pueblo, si no lo tiene, cree su propio escudo, su propia bandera y su propia canción oficial, su himno, pero que lo hagan los músicos de cada pueblo, con los chicos de las escuelas, los vecinos. ¿Y tu rol ahí cuál sería? Bueno, yo formo parte del equipo, trabajo con Adrián, Adrián es el coordinador, y yo tomé, bueno, el rol más de difusor y de juntar a la gente, es lo que más me gusta hacer, así que cuando llego con el colectivo a Bonplán, por ejemplo, la gente ya conoce el Dino, y ya sabe, bueno, ahí están los chicos de la música, llegó fulano, y nos vamos a juntar en el Zoom o en el Salón Parroquial o en el Salón de la Escuela, como es el próximo miércoles en la localidad de Bonplán. Ayer estuvimos en Santa Ana, hemos estado en profundidad, en Cerro Corá, y el trabajo inicial es en el Departamento Capital, Candelaria, Cerro Corá, Bonplán, Mártires, Loreto, y bueno... ¿Tienen un plazo para armar todo esto? Se pretende que en estos meses del 2017, lo que nos queda del año, se pueda terminar esta primera etapa del Departamento Capital, pero después también hay muchos pueblos que ya tienen todo eso, que ya tienen su bandera, que tienen su himno, entonces preferimos empezar, se prefirió empezar por el departamento que está más cerca y que es el más histórico, el más antiguo, Cerro Corá tiene más de 114 años, qué decir de Candelaria, qué decir de Santa Ana, lugares con tanta historia. Así que bueno, porque digamos es muy fácil llegar con gente tan talentosa como Mauri Pérez, Fernando Anacarate, Pico Núñez, en fin, gente que en cinco minutos te resuelve una melodía y hacerle el himno al pueblo. Y es alguien de afuera que vino y le hizo una canción al pueblo, pero no es la canción que hizo el pueblo para sí mismo. Entonces nuestra misión es acompañar al vecino, al músico local para que él haga su canción. Qué bueno, qué interesante. Y vos, ¿en qué estás también? Aparte de todo esto, con giras, ¿cómo está tu trabajo? Bueno, yo estuve en el mes de mayo en España de gira, toqué en un bar maravilloso que se llama La Tertulia, que ahí siempre canta Joaquín Sabina, ha estado Luis Eduardo Aute, en ese bar cantó Javier Calamaro, Andrés Calamaro, Los Rodríguez, ¿se acuerdan ustedes? Que fue una banda que cuando Andrés Calamaro cantaba sin documentos, es porque vivía en España y no tenía pasaporte, no tenía nacionalidad, estaba como ilegal. Ah, y él cantaba en este bar. Él tenía que escaparse en las cajas de los bafles cuando venía la inspección de la Policía Federal y eran historias que están redactadas y contadas en las paredes. Y ahora hay una foto más de un misionero que estuvo tocando ahí, una canción, estrené una canción allá y compuse una canción junto a un amigo valenciano, después de conocer la maravilla de la Alhambra, de poder estar ahí en ese lugar tan histórico y tan tremendamente, con una energía de tantos años, ¿no? La cultura árabe cuando los moros entraron a España y construyeron todo lo que construyeron, después cuando los reyes católicos recuperaron eso después de su defensa y volvieron a tomar todos esos patrimonios históricos y los volvieron a transformar en los suyos. Ah, y en base a eso compusiste con... Bueno, todo eso, más la literatura y la gran poesía y la gran pluma y todo lo que significó la vida de Federico García Lorca, bueno, hizo que junto a este amigo hicimos una canción, que él hizo la letra porque habla de los dos ríos, en uno de ellos fue asesinado García Lorca, me pareció que siendo un vecino del río y él hablando de los ríos, bueno, terminó en un chamamé, en una canción nuestra de acá. Ah, qué bien. Y bueno, ¿y hoy qué nos vas a... ¿Vas a cantar algo de esto o qué tenés preparado? Bueno, sí, pensé en una canción del río, sí. Y bueno, y esta cuestión de lo de España y de lo de Granada, Valencia, Madrid, Barcelona, en fin, este lugar del atentado reciente en Barcelona, es un lugar muy cercano, en esa rambla estuvimos tocando hace algunos meses, es decir, todo esto que está pasando en el mundo hace que uno se aferre más a la música, a los afectos y que trate de pregonar por todos los lugares donde uno puede, que tenemos que volver a lo más esencial del ser humano, que es tratar de vivir en paz. Tal cual, en paz y feliz. Y bueno, y mirar el río y cantarle canciones a este paisaje. Bueno, me alegra mucho. Internacional, podemos decir, José Lashua, ¿verdad? Y no sé si tanto, pero bueno, me conozco 25 países a donde fui a tocar y llevé mi música y en cada uno de esos lugares tengo un amigo o muchos amigos, tengo rostros que identifico y que me conocen y que son lugares a donde puedo llegar y seríamos bien recibidos. Eso creo que es, para mí, la mayor riqueza que puede tener una persona. Poder viajar por el mundo y tener amigos en todos lados. Lo demás va y viene. Lo demás es cuento, como se dice acá. Bueno, queremos escucharte. Bueno, voy a cantar una canción que escribí navegando por el Paraná en el verano. Bueno, se llama el Paraná y chamamé. Río infinito que no volverás, fuente de vida corriendo hacia el mar. Una serpiente plateada serás, lluvia, remanso, arenal. Suenan los años la misma canción. Ves a la costa enmojado vergel, entre mis cuerdas se enrieda un pacú. Ves cacanoa, espinel, el Paraná. Es chamamé y en cada gota vuelvo a ser la correntada que llevo a enamorar mi corazón. El Paraná suena y verás, que inventa pueblos en su andar. Soy navegante y timonel. El Paraná es chamamé. El Paraná suena y verás, soy navegante y timonel. Guitarra, harpa y acordeón. El Paraná es chamamé. Joven futuro de brillo tendrás, entre los ranchos, sencillo y cordial, voz de mi gente que no pudo hablar. Sos nuestra voz, chamamé. Sin todo el líquido, tu inmensidad, solo sería un recuerdo del mar. Nunca es el mismo agua que va. Sos nuestra voz, chamamé. Joven futuro de brillo tendrás, entre los ranchos, sencillo y cordial, voz de mi gente que no pudo hablar. Sos nuestra voz, chamamé. El Paraná es chamamé. Y en cada gota vuelvo a ser la correntada que llevó a enamorar mi corazón. El Paraná suena y verás, que inventa pueblos en su andar. Soy navegante y timonel. El Paraná es chamamé. El Paraná suena y verás, soy navegante y timonel. Guitarra, arpa y acordeón. El Paraná es chamamé.